Hola, mi nombre es Celia Poma y quiero darles la bienvenida a la Asociación de Comerciantes 14 de Febrero. Yo soy Víctor Pauca, Vicepresidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Social, Señor de la Justicia. Y queremos contarles cómo hicimos realidad el sueño del local propio. Gracias al financiamiento de proyectos comerciales Mi Banco. Nosotros siempre quisimos incrementar nuestros ingresos y para lograrlo era necesario tener otro espacio donde podíamos comercializar nuestros productos. Por suerte, asistimos al encuentro de emprendedores que organizan Mi Banco y fue ahí donde nos enteramos que ellos podían ayudarnos. Nosotros teníamos más de 50 años trabajando en este local y nos dimos cuenta que para crecer necesitábamos comprarlo e invertir en ampliarlo o remodelarlo. Como no teníamos conocimientos sobre temas legales o inmobiliarios, ellos nos asesoraron con todo lo que necesitábamos saber. Incluso nos apoyaron participando en las reuniones que permitieron formalizar la compra del inmueble. La verdad, no hubiésemos podido comprar el terreno sin su ayuda. Nos hicieron tan fácil todo el proceso que hoy, además de contentos, estamos muy entusiasmados con las mejoras que venimos haciendo gracias a un nuevo financiamiento que nos han dado. Todos nuestros asociados están felices porque ahora muchos podrán vender por partida doble y los que no podrán alquilar sus puestos para tener una entradita interesante. Muchos lo hemos tomado como una inversión para nuestra jubilación porque cuando dejemos de trabajar podremos alquilar nuestros puestos para percibir un dinero mensual. Por eso, les recomiendo a todos los comerciantes que siempre tengan presente que la unión hace la fuerza y que cuando vean una oportunidad, no la dejen pasar. Estamos muy agradecidos con este financiamiento porque no hay nada mejor para un comerciante que saberse dueño de su negocio. Conviértanse en los protagonistas de su progreso con proyectos comerciales MiBanco. Para una nueva versión de tu negocio, MiBanco.